Hoy hemos quedado con el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, que este año será además el pregonero de la Semana Santa de Zaragoza. Bueno, Fernando, ¿dónde nos va a llevar? Pues yo creo que podríamos ir a la Alcoldea, luego a Laseo y luego a San Cayetano y al final a tomar algo, ¿no? Venga, pues vamos para allá. ¿Lo puedo llamar también, Justicia Verdad? Siempre, como quiera. Justicia, qué arco tan bonito tenemos, ¿no? Es un arco precioso. Es un arco que la gente piensa que es un arco antiguo. La verdad es que es un arco moderno, que comunica Laseo con la Casa de Aldeán. Pero esto se hizo, yo creo, por los años 1950, 50 y tantos. Hablando ahora de la Semana Santa, usted es un gran apasionado. ¿De dónde le viene esta devoción? Bueno, pues yo creo que estas cosas son siempre familiares, ¿no? Yo creo que mi padre y algunos de mi familia, algunos de mis tíos y mis primos, desde pequeño me llevaron y la verdad es que me gusta la Semana Santa de Zaragoza y la Semana Santa de Aragona en general. Yo creo que esta es la vista más bonita que hay en Zaragoza. Esta que hay aquí, viendo las Torres del Pilar, viendo las Torres del Pilar, el paño este, yo creo que es la vista más bonita que hay en Zaragoza. Esta es una esquina especialmente bonita para ver alguna procesión el día de Jueves Santo y el día de Viernes Santo. Fernando, ¿y actualmente cómo vive usted la Semana Santa? Bueno, pues suelo participar viendo la cofradía a la que yo pertenecio, que son mis hijos, que es la del Descendimiento. Voy a ver el Jueves Santo, salgo casi siempre el Jueves Santo por Zaragoza. Hace un día maravilloso, de primavera a primavera, ¿verdad? Bueno, pues es una suerte tener el pensado de Rodel en Zaragoza, porque es una obra escultórica de primera categoría. Lo que siempre me llama la atención es ver lo que estoy viendo ahora, que siempre hay alguien que está haciendo un dibujo de la estatua. Fernando, estamos en la Plaza del Justicia, ¿no? Sí, está en la Plaza del Justicia, porque donde hoy está el Colegio Notarial estaba la casa de Juan de Lanuza. Yo tengo recuerdos también de este sitio. La primera vez que llevé el paso del Descendimiento, yo estaba convencido que por la puerta no cabía nuestro paso, en fin, y lo pasamos regular hasta que conseguimos meterlo. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy bien. Pues muy bien, tomándome una tapa. Ah, ¿tú tienes algo? Sí. Es uno de los sitios a los que suele venir. Pues es un sitio que me gusta, porque es un sitio que tiene un ambiente especial y durante muchos años, el día de mi cumpleaños, invito a todos mis amigos, a todo el que me llama a feritarme, invito aquí a hacer una brindación. Pues habiéndolo, al año que viene nos apuntaremos. Pues desde luego. ¿Qué es lo que suele pedir cuando viene aquí? Pues huevos rotos y las patatas con mojo picón. Y luego tiene unas cepas, la verdad, muy variadas. Pues nosotros nos vamos a marchar ya, os dejamos tapeando y muchísimas gracias por este día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.